Bueno, empecemos hablando del vicepresidente Raúl Sendik, tanto de la gestión de ANCAP como también su título, su cuestionado título de licenciado. ¿A qué conclusiones se llevó? Bueno, la conclusión es que es muy abrumadora la posición de la gente, de la sociedad, de tener una visión muy negativa, incluso negativa entre los Frente Amplistas, sobre la gestión de ANCAP. Pero el Frente Amplista es una relación, digamos, de 5 a 3, de considerarla mala contra lo que la consideran buena. Y en la sociedad, bueno, más del 70%, consideran que fue mala la gestión de ANCAP. Ahí está la gráfica, es impresionante, Oscar. Sí, sí, la gráfica es impresionante. Y solo uno de cada 10 considera que fue bueno o muy bueno, ¿no? Claro, bueno o muy buena es el 9%, es mala o muy mala el 72%. Bueno, después sí, hay una quinta parte del país que de alguna manera tiene una visión neutra, ya sea ni buena ni mala, ya sea que no pide, ¿no? Pero digo, estos son datos muy raras, a veces ocurre, de posturas tan contundentes. Nosotros, como hicimos la encuesta simultánea de los dos temas, tenemos la impresión de que los dos temas interactuaron. Es decir, que uno reforzó el otro. Hubo coincidencias temporales, además, ¿no? Bueno, fue uno a continuación del otro inmediatamente. Pero además quedó en la opinión pública... Ahí lo de la licenciatura estábamos viendo que es mejor todavía, ¿no? El licenciado, 77%, que considera que fue mala o muy mala la actuación de él, ¿no? Y entonces, uno tiene la percepción de que lo del título licenciado, que fue muy mal manejado, porque... A ver, yo el otro día estaba viendo por décima vez el discurso del Rey, y hay una escena muy interesante en que salta que el Lionel Log, el terapeuta, a la hora no tenía ningún título. Claro. Pero él sale rápidamente el tema. No, yo nunca dije que era doctor. Sí, pero no decías que no, decías, call me Lionel, ¿no? Pero sale rápidamente y levanta el tema. Pero nadie puede discutir mi experiencia, los resultados que obtengo. Bueno, acá el tema es que hasta el día de hoy todavía no... Sendik no salió. Sigue sin salir del tema. Yo creo que lo peor fue, uno, que la gente lo vivió como un engaño, y segundo, de un hombre que ocupa un lugar tan alto que no sabe salir de un enredo de esta naturaleza. Y esto, de alguna manera, afecta también la visión sobre Ancap. Ajá, claro. Y lo de Ancap, a su vez, potenció lo del título. Fueron dos cosas que, separadas, capaz que daban resultados un poco más amortiguados. ¿Y esto cuánto impacta en las posibles aspiraciones presidenciales de Sendik y en su figura como la cara de renovación del Frente Amplio, que un poco hasta ahora estaba presentado así, ¿no? Con la candidatura de vicepresidente, la buena elección que había hecho en la interna. Bueno, un expresidente de la República decía que en política uruguaya nunca hay muertos, hay heridos leves y heridos graves. He hecho esa consideración, creo que sí, que es un herido grave, que hoy, en los datos de hoy, obviamente está fuera de cualquier carrera presidencial. Estamos hablando el abril del año 2016. Sí, claro. Te quedan tres años para las elecciones internas. En materia de renovación, primero, hay que ver cuánto la gente quiere y cuánto no renovación, porque en última instancia, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando surgió Rafael Michelini en el 94, que la gente decía, son siempre los mismos. Le decía, no, pero mire está Michelini. Ah, es muy nuevo. Es decir, la gente en general quiere siempre a alguien que sea joven, nuevo, con mucha experiencia y mucha expertise en la realización. Ahora, ¿están apareciendo algunas figuras nuevas? Hay que ver cuánto da. El caso de Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez en el MPP, el caso de Gonzalo Civil en los socialistas, el caso de, bueno, ya de una generación mayor, pero de Maía en Asamblea Uruguay. Es decir, el, bueno, Macarena Helman. Es decir, hay un conjunto de nombres y otros más que pudieran surgir. Está ahora la candidatura Javier Miranda a la presidencia del Frente Amplio, como una figura nueva también de recambio. Es decir, los recambios ocurren cuando son necesarios y los recambios ocurren cuando, a veces, no es tanto que haya figuras, sino que haya el agujero para que se produzca, se ha llenado con un recambio. ¿No suelen dejarse los agujeros en Uruguay? No, pero se producen, la gente los produce. Naturalmente. La gente los produce naturalmente y lo hemos visto. El caso más notorio fue el Partido Colorado. Dos liderazgos de una potencia impresionante y un buen día. No hubo ese agujero y cae todo el Partido Colorado. Oscar, la otra encuesta que fue muy llamativa de la cifra es la caída en la intención de voto del Frente Amplio a un 35%, a niveles de casi 20 años para atrás. ¿Cómo se interpreta eso? El tema es el siguiente. Primero, hay que hacer una aclaración. No nos olvidemos que el Frente Amplio fue cambiando su configuración, su arquitectura. Primero fue Frente Amplio solo, después Encuentro Provisista Frente Amplio, después Encuentro Provisista Frente Amplio nueva mayoría. Y después para atrás. Al sumarse al nuevo espacio, después simplificó de vuelta al nuevo espacio. 20 años atrás lo que existía era el Encuentro Provisista de un lado y el nuevo espacio de otro, que hoy son lo mismo. Cuando hacemos la serie para atrás, juntamos todo. El paquete que hoy es el Frente Amplio. Ese paquete estaba en torno al 35%, puntito más, uno o menos, no importa, hace 20 años, groseramente por el 96. Después ya fue creciendo, creciendo, creciendo. En el 99 ya la suma de Frente Amplio, nuevo espacio en las elecciones llega al 44%, Vázquez en el Balotage al 45%. Y el Frente tuvo una característica. Desde que se funda, o digamos, desde el 84, que es cuando tenemos encuestas consistentes, hasta el 2004, es que mientras todos los partidos, normalmente, después de una elección, caen un poco, porque es ese voto casi puntual, el Frente Amplio siempre su resultado electoral anterior era el piso. Hasta que pasa el 50% y es gobierno. Y ahora tiene el mismo comportamiento que los otros partidos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vemos Partido Nacional, el Partido Nacional cayó 5 puntos. Lo normal es 4, 5 no está mal. El Frente Amplio cae 13. Entonces, esto es caída. No es el movimiento normal de un periodo, como llamamos, inter-electoral. Que no le pasaba al Frente hasta ahora tampoco. No, el Frente tuvo el periodo pasado. Es decir, el gobierno va desgastando. No nos olvidemos que el Frente Amplio sacó el 50%, 50 y medio en el 2004. Tiene una ventaja en el recambio generacional que gana casi dos puntos por elección. Porque los que se mueren dos tercios, blanco y colorado, los nuevos votantes tienden a ser Frente Amplio. Tendrían, tendrían a ser Frente Amplio. ¿Ese empezó a cambiar también? Bueno, el Frente Amplio tenía que haber llegado al 54, si no tenía pérdidas en la última elección y sacó el 48. Es decir, que está acumulando pérdidas de... O gana el recambio generacional y pierde por otro lado, o no gana el recambio generacional. La idea es que sí. Si bien es dominante en los jóvenes, en las últimas dos elecciones se notó una caída del porcentaje del Frente Amplio en el primer tramo de al... Ahora, más allá del recambio que se puede dar y el desgaste de la fuerza política en sí misma, ejerciendo el gobierno, ¿puedo ver que haya un factor de cansancio en la población, en los electores, después de varios gobiernos consecutivos? Bueno, yo creo que el fenómeno es un poco mayor. Creo que hay un fenómeno de descrimiento, de desilusión, y que es muy claro, pues nosotros, esta misma encuesta, que no la publicamos, porque nosotros hacemos esto cada tres meses, lo que pasa es que la mayoría se hace para las consultorías internas, en diciembre nos va a 42 el Frente. Es decir, que de 42 a 35, todos los margenes de error de encuesta, no es voto, no es intención de voto, lo que quieran, pero de 42 a 35, algo hay, ¿no? Y lo que hubo fue todo lo vinculado al tema ANCAP, al tema CENDIC, pero no solo a CENDIC, a cómo reaccionó el Frente. Sí, sí, sí. A la respuesta política de... La respuesta política, el informe del Senado, no gustó, ese Frente Amplio, que arriba y vamos, acá es la unidad, y lo más importante es la unidad, y la gente decía, no, lo más importante es lo que pasó en ANCAP. Y el plenario con lo desindigno. Y el plenario que hoy, es una declaración muy fantasma, porque han desaparecido todos los autores, ¿no? Nadie dice, yo fui el que la hice, no, se nos fue la moto, dijo Alejandro Sánchez, Javier Miranda fue durísimo con la declaración, y efectivamente, esta fue la reacción de la gente. Como que el Frente Amplio entró en una lógica interna de esas de internismo, que se puede traer a la vida privada también, o cualquier actividad, que uno se enrosca, y en determinado momento, empieza a ver de afuera que dijeron, oíme, te zarpaste, ¿no? Y esta es la reacción de la gente. Este 35% es un poco, así no va, esto no es lo que quiere. Ahora, Botinirli, esos puntos que pierde el Frente Amplio, usted también analiza que no van para los otros partidos, está como un muro invisible. Nosotros hemos usado una imagen del muro invisible. Nadie pasa para el otro lado. A nivel de individuos hay trasvasamiento, lo que pasa es que uno maneja conjuntos, todo el mundo va a decir, yo conozco un vecino que era al Frente, ahora vota el partido, y al revés también. Pero a nivel de conjuntos, que es lo que se mueve significativamente, lo que se ve es que la gente que se desilusiona al Frente no es reencantada del otro lado. Nosotros poníamos la imagen de que ese muro invisible tiene arriba el Partido Independiente, pendulante ahí arriba, y capta un poquito de los dos lados. Algunos agarran. Claro, porque bueno, hay una a la izquierda del Partido Independiente que puede tener un puente. Lo mismo Unidad Popular, Partido Ecologista, que nos da la impresión, repito con mucho respeto al Partido Ecologista, que no es que esté adhiriendo a ese partido, sino que suena muy bien esa causa, y para no decir en blanco ninguno, y yo, bueno, Partido Ecologista, pero es brutal lo que dice en blanco ninguno. También del otro lado, lo que pasa es que es un poco menor el desencanto, pero existe. ¿Pero esto le permite a la posición tener una esperanza de ganar o es casi inviable con estos números por ahora? Bueno, con estos números es algo imposible que los dos pierdan. Algo va a pasar en la política uruguaya. Alguien tiene que ganar. El problema es que con estos resultados... Mieres, Mieres tiene que dar la ciudad a dos puntitos. Estos pierden por retiro de los jugadores de la cancha. Es decir, el tema es el siguiente. Lo que no está bien recogido en la encuesta, porque la encuesta es muy larga, tiene muchas cosas, esta es una estructura de pregunta que viene ininterrumpidamente desde hace 27 años, que no está recogiendo lo que podríamos llamar el fenómeno Novik. El tema es que es un fenómeno que tampoco se sabe ni cuánto da ni cómo se canaliza. ¿Qué va a pasar electoralmente en 2019? ¿No tiene partido? Si no tiene un partido, el partido de la concertación que sí está registrado en la Corte Electoral ha comunicado públicamente y oficialmente que no se presentan elecciones nacionales, por lo tanto, no lo podemos medir como tal. Sí tenemos otro tipo de mediciones de cuánto podría más o menos dar Novik, etcétera, etcétera, pero hasta que no esté encuadrado, diciéndose un partido propio, estar con el Partido Global, con el Partido Nacional, todos juntos, dos por un lado, uno por otro, hasta que no se sepa eso, es muy difícil medir. Probablemente ahí hay un espacio para que esta suma de Partido Nacional y Partido Colorado dé un poco más de lo que está dando hoy. ¿No puede ser una alternativa para ello? Bueno, por lo menos sube, estoy diciendo, sube lo que está cayendo. El tema es que todavía lo que no se ve es que hay una alternativa real diciendo, esto quiere decir que si esto cae, esto sube. Todavía la oposición tiene que construir una alternativa que no es solo un tema de candidaturas, se simplifica. Es el programa. Sí, pero el programa no, exacto, pero no en el sentido de que muchos creen que el programa es un precioso libro de tres tomos, sino es un conjunto de valores. Cuando uno mira a un dirigente político y dice, este es lo que soy yo, o es lo que yo quiero ser. Es que la gente lo vea como un grupo que puede gobernar en conjunto también, no dividido. Sí, gobernar para el lado de cosas que a uno le gustan. Me identifico con este candidato y esta propuesta. Me identifico con un país que las cosas se hagan o se piensen o tenga los valores que esta gente está manifestando. Esto es lo mío, esto es lo que quiero ser. A eso le podemos llamar programa, no el librito. Eso es mucho más importante que la candidatura. La candidatura luego refleja ese programa. A veces candidaturas flojas con programas fuertes son muy exitosas y candidaturas muy fuertes. Cuando son fuertes, sin mucho contenido, no dan. Y además, ningún gobierno cae por sí mismo. Cae si tiene algo que lo supere. Un mal gobierno continúa y un buen gobierno incluso, bueno, puede perder si la alternativa y la esperanza de la gente va para otro lado. Eso creo que hay que tenerlo muy claro. Oscar Boterelli, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Momento de hacer una tanda en desayunos informales. Ya se viene calidad de vida. Un saludo. Un saludo. Un saludo.